Este fin de semana 519 personas han llegado en Patera a las costas de Murcia y como consecuencia hemos tenido que escuchar comentarios abiertamente racistas y xenófobos por parte del delegado del gobierno de Murcia, que ha dicho que esto es una auténtica avalancha. Nosotros creemos que a las personas que llegan, migrantes y solicitantes de asilo en Patera, tenemos que darles una bienvenida como se merece nuestro país, que tiene que ser un país de acogida. Y sin embargo hemos visto como el gobierno del Partido Popular lo que hace es encerrar a estas personas en un centro penitenciario, en la cárcel de Málaga, cuando eso contraviene la ley de extranjería, el reglamento de CIE y toda la jurisprudencia previa, porque un CIE nunca puede ser un centro penitenciario. Desde Podemos estamos siguiendo con mucha preocupación los acontecimientos que han sucedido este fin de semana en Murcia con esa llegada de cientos de personas migrantes a las costas de nuestra región. No hay duda de que estamos ante una reactivación de las rutas marítimas debido a la política de externalización de fronteras en países como Marruecos o Mauritania o situaciones de violencia en el norte de África como países como Libia. Y frente a esto, la respuesta que se ha dado por parte de las autoridades han sido declaraciones xenófobas, como que estamos asistiendo a un asalto o a una invasión, o la inmediata puesta a disposición del juez de estas personas para su ingreso en una cárcel de Málaga. Creemos que si tenemos un problema no es un problema de frontera ni un problema de soberanía, es fundamentalmente un problema de derechos humanos. Y creemos que la región de Murcia, dada su posición geográfica en el Mediterráneo, tiene que tener un plan de acogida integral desde el punto de vista humanitario, jurídico y también médico que salvaguarden los derechos humanos de estas personas. No vamos a consentir que el Partido Popular siga vulnerando los derechos humanos en nuestro país. Por eso, hemos pedido la comparecencia del ministro de Interior en la Comisión de Interior del Senado y también la comparecencia del director general de Instituciones Penitenciarias en la Comisión de Interior del Congreso. El pueblo de Murcia y el pueblo de Cartagena ha sido un pueblo tremendamente solidario a lo largo de su historia y es un pueblo que está muy por encima de sus gobernantes y con estos acontecimientos tenemos que empujar y tenemos que demostrar que en la región de Murcia queremos, sobre todo, que se respeten los derechos humanos de todos y de todas. No queremos CIES de cinco estrellas. No queremos que el ministro del Interior diga que avalamos su estrategia de crear un nuevo CIE. Los únicos CIES que respetan los derechos humanos son los que están cerrados. Niñosososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososos